En toda mi carrera no había visto una colmena en un estado tan deplorable. La situación es completamente inaceptable. Pero la colmena estaba perfecta hace tan solo un instante. Oh, mi querido juez, no termino de comprender lo que ha pasado, pero estoy segura de que se trate de un simple accidente. Ha sido todo culpa mía. También es culpa mía. Mejor dicho, ha sido culpa de los dos. ¡Ah, no! No será tan sencillo. Un desastre así requiere tomar medidas drásticas. Además, ese no es el problema, majestad. Ahora, yo sé cómo vamos a devolverle el orden a este caos. Y ahora voy a reclutaros a los dos para que me ayudéis. Maya, cuento con vosotros. Le pediría a la señorita Cassandra que os eche una mano. El siguiente. Por ahí. Ahí. Ahí y ahí. Aquí, allí y allá. ¡Alto! ¡Ya está! Mi nuevo sistema de tráfico es perfecto. Debéis seguir las señales al pie de la letra sin pensarlo. Pero, ¿para qué las queremos? Aquí dentro no vuela nadie. ¡Avejita! No estás aquí para hacer preguntas, sino para seguir todas las normas. Puede que Maya sea pequeña, pero tiene un gran sentido común. Con tantas señales de tráfico ya no sabemos ni a dónde vamos. Es verdad. Si no vamos muy rápido y estamos atentos a los demás, no necesitamos todo esto. Mire lo mucho que hemos limpiado para la inspección, juez Buenacera. Vamos, abejitas, todavía tenemos mucho trabajo. ¡Alto! Habéis olvidado parar para ceder el paso en el cruce. Me temo que es una infracción muy grave. Lo que os hace falta es una buena clase de aviación. Maya será la primera. Mmm. 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 ¡Así se hace! ¡No has cometido ni un solo error! Aquí tienes el carné de vuelo, Maya. Gracias. ¡Siguiente! ¡Adelante, Willy! ¡Ups! ¡Has cometido un error! Las señales siempre tienen razón. Tienes que seguir las señales. ¡Sí! ¡He aprobado! ¡He aprobado! ¡Siguiente te toca a ti! ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡No se pare, señorita Cassandra! ¡No se pare! ¡O terminará provocando un atasco! Señorita Cassandra, no puedo darle el carné de vuelo porque pondría en peligro a toda la colmena. ¿Me considera un peligro? Por lo tanto, hasta que apruebe el examen de vuelo, no tendrá más remedio que ir a pie. ¡Ah! ¡A pie! Pero, si no puedo volar, no podré ocuparme de la seguridad. Tendréis que informarme de todo lo que ocurre en la colmena. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Sí! Bueno, ¿a qué estamos esperando? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podremos bajar? Primero tendremos que subir.